Y seguimos abocados y preocupados por el tema de las escuelas en este contexto de contagios y tenemos en línea al Ministro de Educación, a Nicolás Trota. Trota, ¿cómo le va? Buen día. Fernando Borroni, Felicita Bonavita, los saludan, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es su evaluación ante esta discusión social que se abrió a partir de si las escuelas deben continuar con clases presenciales o no en el marco de contagios que se van multiplicando, no? Bueno, en primera instancia, dejar claro la diversidad de realidades que transita en la Argentina. El debate no es en la Argentina, sino es en particular en la región metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Y eso es un punto que tenemos que destacar. Segunda instancia, que el regreso a la presencialidad ha sido un regreso parcial, porque incluye instancias de presencialidad y de no presencialidad. La alternancia entre ambas formas de garantizar el derecho a la educación. Y que el consenso construido también implica priorizar la escuela, priorizar el cuidado de la salud y, por supuesto, también la presencialidad. Y es así donde, con claridad venimos sosteniendo, que frente a la necesidad de disminuir la circulación de personas para intentar contener el aumento de los casos, nosotros marcamos con claridad la necesidad que se comience por aquellos espacios de restricción que pueden permitir que eso ocurra y no, en primera instancia, como primera medida, penalizar a los espacios que la evidencia, que los especialistas nos confirman, como son las escuelas cumpliendo protocolos, que no son donde se dan los contagios porque son espacios de bajo riesgo. Ahora, si llegada la situación, una vez restringida a otras actividades que hemos visto, imágenes del fin de semana, patios de comida, de gente abarrotada, una sobre otra, una vez que resolvamos esos aspectos, es necesario no suspender, pero disminuir la presencialidad administrada que hoy tenemos, por supuesto que eso puede ocurrir, pero no en todo el territorio argentino, en aquellas unidades geográficas donde estamos frente a situaciones de complejidad. Ahora, hay números que preocupan y que de alguna manera, me parece que por lo menos abre la discusión o debe abrir la discusión para que se revea esta posición. Desde que comenzaron las clases, por ejemplo, la cantidad de contagios en chicos de 0 a 9 años creció de 1 punto a 3,56. En los casos de chicos de 10 a 19 años, creció de 1 punto, de la semana 7, cuando comenzaron las clases, a 3,48. Este informe que lo envía el senador de Corrientes, Martín Barrio Nuevo. La realidad es que la comunidad, usted lo conoce, ministro, porque recorre las escuelas, ahora, la comunidad educativa toda, mucha parte de ella, está pidiendo que se detenga la presencialidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se tuvieron que aislar 736 burbujas, porque hubo más de 700 casos positivos en docentes, 120 casos positivos en auxiliares, 372 positivos en los estudiantes. Fernando, quiero ser claro. Y agrego algo más. En Jujuy, porque usted decía que no es nacional, en Jujuy hay 10 docentes fallecidos. En la ciudad de Buenos Aires, 2. Yo quiero ser claro con lo que te he expresado. Primero, yo no soy epidemiólogo, creo que vos tampoco lo sos, podemos analizar los datos, hay que analizarlo en el contexto de la información general. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Ninguna decisión que nosotros impulsamos se vincula al deseo, se vincula al análisis epidemiológico. Por supuesto que no lo realiza el área educativa, lo realizan los especialistas y las áreas sanitarias. Y si uno analiza, no quiero adentrarme en temas que están fuera quizás del área de conocimiento más particular que podemos tener vos y yo, pero es importante enmarcarlo. Si uno ve lo que es la información y la evidencia construida en el grupo poblacional que uno menciona, en términos nacionales estoy hablando, el nivel de contagiosidad que hay en la población que vos estás marcando es inferior al promedio en el resto de la población. Por eso se puede sostener esta instancia, que es lo que hemos dialogado con los especialistas. Yo ayer empecé mi jornada dialogando con todo el equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salud. Hay una supervisión constante. Y los especialistas nos marcan que no es en la escuela donde se dan los contagios, se dan en las actividades sociales, se dan en distintas instancias, que es donde tenemos que poner el fondo. Mayoritariamente se da ahí, ahora el sistema sanitario está colapsado. Pero, por supuesto, frente a eso es lo que estamos planteando. ¿Dónde hay que poner el foco? Una cuestión es que, como ha ocurrido en otros países, se vaya a una instancia de cierre absoluto de la sociedad, como ha ocurrido en otros momentos, inclusive en la Argentina. Otra cuestión es una administración armónica de las decisiones. ¿Qué estamos planteando nosotros? Si hay que priorizar un espacio es la escuela. Una escuela con protocolos, una escuela donde hay una presencialidad restringida, una escuela que en todo momento ha priorizado el cuidado de la salud. Y una escuela que también sabemos la importancia que tiene en todos los sectores sociales, en el sector trabajador, en los sectores populares. Y bajo ningún punto de vista nosotros renunciamos a conjugar el cuidado de la salud con el derecho a la salud y el derecho a la educación. Ahora también somos claros que, llegado el caso, si tiene que haber alguna restricción, hay que llevarlo a la mínima unidad geográfica posible. Y yo no me aprobo la representatividad de nadie. A mí no me gusta decir toda la comunidad educativa, porque no necesariamente es así. Yo he sostenido, y ha sido una característica de nuestra gestión educativa, el diálogo constante con todas las organizaciones sindicales. Los protocolos que hemos construido han sido con el diálogo. Usted está convocando un paro, Ademis está convocando un paro, hay presentaciones de padres ante la justicia para precisamente poder que los chicos, porque hasta a veces hay sanciones y los padres no llevan a los chicos a la escuela. Digo, la comunidad educativa, las familias, están en un proceso de angustia. Lo que te digo es, ni vos ni nadie se puede arrogar la representatividad. No, yo no me arrobo. Yo lo que digo simplemente es que hay una expresión. Cuando vos decís la comunidad educativa, hay sectores de la sociedad que pueden tener preocupación como la que tenemos todos. Y como Ministro de Educación del Gobierno Nacional, en cada una de las jurisdicciones, lo único que le hemos planteado a todos los ministros, es que seamos certeros en las decisiones que hay que adoptar. Seamos cuidadosos en cada una de las decisiones. Porque no penalicemos los espacios donde cumpliendo protocolos, lo marcan los especialistas. Son espacios de bajo riesgo para la policía del contagio. Sí, pero también hay especialistas. Y lo que decimos, Fernando, es que sí le pedimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ejerza la fiscalización para que no veamos imágenes en otros espacios donde se producen fuertes niveles de contagios. El transporte público, perdón que interrumpa, el transporte público es uno de los grandes temas porque no hay controles en Capital, ¿no? Y entonces nos encontramos con horarios picos donde los colectivos, subte y demás realmente van llenos. Ese es un lugar de contagios. Entonces mejoremos el transporte público. No, porque la escuela, la escuela, usted lo sabe mejor, la escuela moviliza más de un millón de personas en toda la Argentina. No, no, no un millón de personas. Más de un millón. Moviliza en su totalidad 15 millones de personas. Bueno, pero aún... Estamos en una presencialidad que no incluye la educación superior. Estamos en una presencialidad administrada que está yendo por día menos de la mitad de los chicos a las escuelas de manera simultánea. Tenemos protocolos que son absolutamente estrictos. Cuando la Ciudad de Buenos Aires hace tres semanas planteaba la necesidad de flexibilizar los protocolos, nosotros nos opusimos. Entonces yo lo que pido es que llevemos adelante debates y discusiones serias en cuanto a los pasos que tenemos que hacer. No, no, Trota, pero discúlpeme, discúlpeme, son serias. Las burbujas en la Ciudad de Buenos Aires son una mentira, Trota. Sí, porque los docentes saltean... No, tengo dos... No se puede discutir si usted tiene una mirada absolutamente maniquea. No, pero ¿por qué es una mirada maniquea? Las burbujas, y porque usted dice las burbujas son una mentira. ¿Qué le parece su manera de informar lo que yo le estoy planteando usted? No, no, no. Frente a un caso positivo, frente a un caso positivo, y frente a un caso sospechoso, que es la decisión que adoptamos con los protocolos, en diálogo con cada una de las organizaciones, inclusive sindicales docentes. Frente a un caso sospechoso, hay que aislar el aula, y eso quiere decir que funciona. Ahora, si un docente está en dos burbujas, que es parte de lo que nosotros le hemos planteado, porque tiene vínculo con dos aulas, por eso había que restringir, principalmente en la escuela secundaria, la cantidad de vínculos que tenía una escuela, en una escuela un docente con las aulas, hay que aislar todas las aulas. Entonces, si hay en alguna jurisdicción, o en alguna escuela, donde no se cumplen los protocolos, lo que hay que sancionar es a la institución educativa. Y yo les pido a los docentes y a las propias organizaciones, si tienen que hacer alguna presentación formal, la hagan, en una instancia donde yo dialogo de manera constante con las organizaciones. Yo no dudo, a ver, ministro, déjeme desarrollar un concepto. Yo no pongo en duda su gestión y su trabajo, le pido que usted no ponga en duda la manera en que yo estoy comunicando, porque le hablo con conocimiento. En las burbujas, en las burbujas, los docentes pasan de burbuja en burbuja. Entonces, la burbuja que se sostiene es la burbuja de los chicos. Entonces, en muchas escuelas... No es así, Fernando. ¿Qué estadística tiene usted, Fernando, para plantear? A ver, hablo con docentes... Usted está hablando en términos absolutos, pero hablar con docentes parecemos... Pero hable... Me dijo el taxista, Fernando, nosotros tenemos una plataforma que... A ver, usted me acaba de decir que esta problemática no es nacional y hay 10 docentes muertos en Jujuy por COVID. Fernando, primero, mi solidaridad con cualquier persona que ha muerto a partir del COVID. Sí, eso no lo pongo discutiendo. No, está bien, pero acá planteamos algo. La escuela, no lo digo yo, lo dice la estadística, lo dicen todos los especialistas, lo dicen las propias organizaciones sindicales. La escuela es un espacio seguro. Ahora, si hay que llegar a una instancia, que esta es la discusión de fondo, si hay que llegar a una instancia para restringir la circulación como medida de protegernos de cara al COVID, que esa es la discusión de fondo, lo único que estamos planteando nosotros, hagámoslo responsablemente. Pongamos el foco en aquellas actividades donde la evidencia nos muestra que se están produciendo los contagios. La podemos también ahí. El foco también está ahí, ministro. No, bueno, pero entonces ese es el problema. Y llegado el momento, si hay que restringir la presencialidad, no estamos hablando de un cierre absoluto. Podemos disminuir aún más la presencialidad en aquellos lugares que estén en términos de mayor complejidad epidemiológica. Pero sostengamos el mayor esfuerzo posible en la presencialidad cuidada. No penalicemos aquellos espacios donde la comunidad... No tiene que ver con una cuestión de penalizar. El ministro no es la palabra, por lo menos, que yo estoy usando. No es penalizar. Pero no digo que lo uses vos en eso, Fernando, pero yo lo que digo es terminemos, ¿no? Y acá hay una responsabilidad también del gobierno en la ciudad, con ciertas instancias de hipocresía. Si nos importa la escuela, fiscalicemos. A las familias le digo, si nos importa las escuelas, tenemos que restringir lo que dicen los especialistas. Usted me imagino que sabe que en la ciudad de Buenos Aires, por lo general, está la denuncia en muchísimas escuelas. Si quiere, esta misma tarde le manda un listado, lo debe tener. No hay alcohol, por ejemplo. Le digo, escuela número 7, distrito 2, donde llevo a mis hijos, no hay alcohol en general. Son 63.000 escuelas en el sistema educativo. No, le estoy hablando de la ciudad. Lo que confío plenamente, lo que yo confío plenamente... Y entiendo que esto no es una cuestión de estadísticas, ¿no? Bueno, pero en el campo de las políticas públicas, construimos a partir de la información. Si hay instancias, si hay instancias... Pero cuando yo le doy... Acá le acabo de dar una estadística muy concreta del crecimiento de casos de contagios de chicos de 0 a 9 años y de 10 a 19... Pero con tal la fotografía completa, Fernando. Pero le estoy dando la fotografía... ¿Cómo es la evolución? Está bien, pero hay que compararlo con la evolución general de la población. Más allá que es un debate que te excede a vos y me excede a mí, que lo tengo y yo ahora adelante, el campo epidemiológico. Y nosotros ese debate, ¿no? Ese debate excede lo educativo. Lo que nos están planteando, que la escuela es un espacio seguro, lo que nos están planteando, que hay que poner el foco en otras actividades, son los especialistas. Esto no es una cuestión de deseos, es una cuestión de responsabilidad. Entonces, ahí es donde tenemos que plantear y es en línea con lo que está planteando la propia provincia de Buenos Aires. Tenemos que poner el foco en que no se repitan imágenes que permitan producir fuertes instancias de multiplicación del COVID. ¿Y qué podemos priorizar? Podemos priorizar las actividades cuidadas. Lo que no quiere decir es que tengamos que vivir un proceso de restricción adicional a la presencialidad parcial que estamos teniendo, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que pueden ser los distritos del Gran Buenos Aires. Esa es la responsabilidad que tenemos en un marco de enorme complejidad. Porque lo peor que puede pasar, Fernando, lo peor que puede pasar es tomar decisiones a partir de la percepción individual que uno tiene y no a partir de la evidencia que se está construyendo, porque tomamos decisiones que no tienen el impacto posible. Está bien, está bien, ministro, yo lo entiendo. Esa es su responsabilidad como ministro. Yo comunico desde lo que converso con docentes, con sindicatos, con la comunidad educativa. ¿Usted también lo hace? Por supuesto que usted también lo hace. Lo hago con los epidemiólogos, porque se accede... No, está bien, pero creo que usted como ministro tiene muy bien claro que esto es una discusión que está abierta y que hay enorme cantidad de docentes y de familias que están pidiendo que se tomen medidas en las escuelas. Y se están tomando medidas, se van a tomar medidas. Ahora, se van a tomar medidas globales... Porque hasta hace 48 horas la ministra de la Ciudad de Buenos Aires quería flexibilizar la entrada a la escuela, abrir tío... ¿Y qué planteamos nosotros, Fernando? Bajo ningún punto de vista. No fue hace 48 horas, fue hace 3 semanas. Y nosotros dijimos claramente... ¿Nosotros qué le dijimos claramente? ¿Qué no? ¿Por qué? Porque es indefectible que íbamos a transitar momentos de complejidad. ¿No? Y por supuesto, las decisiones que adoptamos hoy se vinculan al aprendizaje institucional de Argentina y del mundo. Y el mundo está cerrando escuelas también, ¿eh? Grecia cierra escuelas, Alemania cierra escuelas, Francia cierra escuelas. Depende del mundo. Están en otro... Y la han abierto también. No me compare, Fernando. Y la han vuelto a cerrar en la segunda ola. No, pero no me compare, Fernando, porque ahí también yo creo que usted como comunicador tiene que comprender también los momentos distintos que atraviesa el hemisferio norte con el hemisferio sur. Pero, Trota, nosotros le queremos preguntar... A ver, las clases de comunicación las aprendo en otro lado. Yo lo que le digo es... No, está bien, pero no confunda, porque usted quiere comparar. Pero, Fernando, si usted quiere hablar... A lo que quiere decir con lo educativo, no a lo que yo hago, dejo de hacer. No, pero usted está diciendo... Cerraron escuelas, por supuesto, Argentina también. Argentina también. ¿Cuándo empezó? Ahora, Alemania, Alemania, que usted está mencionando, Francia, los distintos países europeos, hoy, hoy están en un momento distinto al que estamos nosotros. Si queremos comparar linealmente, más allá que es muy difícil, nosotros, en abril, en el hemisferio sur, estamos en una situación similar en la que estaba septiembre, octubre, el hemisferio norte. Entonces, eso es lo que yo le digo, seamos responsables en las comparaciones. Como también era absolutamente irracional comparar la Argentina de agosto del año pasado con el agosto del hemisferio norte. Entonces, ahí tenemos que tener la claridad en la construcción de la evidencia necesaria para lograr conjugar el cuidado de la salud, que es el compromiso de nuestro gobierno, y cada una de las discusiones que tenemos que llevar adelante. Y quizás también poder, que da para una discusión, tengo el informativo encima, para una discusión mayor, porque creo que es un momento donde, al menos, deberíamos ampliar la lógica educativa, si en un contexto de pandemia, si en un contexto tan doloroso, los chicos son una vasija a la que hay que sumarle contenido, porque si no pensar en una política educativa que realmente contenga a los chicos en esta instancia. Pero es parte del desafío, Fernando. Es parte del desafío, lo tengo claro. Es parte del desafío, es el impacto subjetivo que ha tenido la pandemia. Y acá lo que digo, no hay absolutos. Esto es un día a día, por supuesto. Ahora, quiero ser claro, hay gente que quiere cerrar... Yo se lo he hablado ayer con dirigentes sindicales. Digo, tengamos la mirada clara de lo que es incomprensible, es que estén los bares abarrotados de personas y se plantea cerrar la escuela. Esto no quiere decir que no haya que restringir la escuela. Ahora, tenga una mirada global de lo que nos plantean la experiencia y los especialistas, en lo que debe ser la administración de la circulación de las personas. Las prioridades que tenemos como sociedad, es más importante sostener la presencialidad posible en el marco de la realidad compleja en cada uno de los lugares de la Argentina que es jugar a la pelota. Y cuando uno toma decisiones, establece prioridades. Y para que una cosa sea la prioridad 1, quiere decir que otra pasa a ser la 2, la 3 o la 4. Eso es simplemente lo que tenemos que discutir. Discutir sin prejuicios. Discutir con el compromiso de priorizar la salud, de priorizar el derecho a la educación. En eso yo no tengo duda de él con la mirada maniquea. Yo no tengo duda de que tanto usted como yo queremos, por sobre todo, defender la vida y defender la salud. Me parece que la presencialidad como un valor supremo en términos educativos... No es un valor supremo, me parece que es para discutir. No es un valor supremo, por eso lo tenemos, por eso estamos con una presencialidad restringida y que si hay que restringirle es lo que venimos diciendo desde el primer momento. En la mínima inmunidad geográfica, ahora, para finalizar, Fernando, no empecemos por la escuela. Eso es simplemente lo que estamos planteando. Tengamos la mirada global y establezcamos prioridades. Ministro, gracias por esta comunicación. Muy amable.